Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Vailis, mi tío me mandó por lonche, esperando medio crudo, así que agarró unos amigos de la colonia, siempre están dispuestos a pistear, así que los voy a ir con mi tío, a ver qué reacciones agarramos de mi tío. ¿Qué pasa, Vale? ¿Qué pinche más atrás de aquí, la pinche troca? ¿Qué pinche más atrás de aquí, la pinche?" ¡Mira, qué desmadres traes aquí! ¡Mira, qué desmadres! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Au! ¡Vamos! ¡Vamos, vay! El chingato traes gente aquí en mi trono ¡No me gusta que sepas aquí en mi pinche! ¡No se meta nadie, madre! ¡No metes gente aquí en la pinche! ¡No me pinto que! ¡Qué dificulta el pinche! ¡No, madre, que te caes la gente aquí, vale! ¡Ey! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡No, no! ¡Rainte no vale! ¡Mira cómo va el pinche, troque todo! ¡Mira! 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 ¡Cabe la chingas, hombre! ¡Mira, pinche! Cervezas y la chingada, todo traes aquí, vale! ¡Ya! ¡Ya le heer! ¡Ya le heer! ¡Ya le heer! ¡Mira lo que dejaste todo el desmadre aquí! ¡Mira, pinche! ¡Troque, Diego! ¡Vuela poro, pinche! ¡Pulo, pinche! ¡Troque! ¡Mira! ¡Cómo lo dejaste, vale! ¡Cómo lo dejaste, vale! ¡Cabe la chingas! ¡Cabe la chingas, vale, hombre! ¡No, no, Manny! ¡Get out of here! ¡Get out of here! ¡Get out of here! ¡No, Manny! ¡Ok!